La parroquia de Cristo Resucitado ya tiene a su nuevo párroco, el sacerdote Ángel de Jesús Uceda, quien llega procedente de San Juan de Dios en el barrio Pablo VI. Marco Tulio Quintero habló con el sacerdote, quien recordó un poco de su vida, a la vez que agradeció a todas aquellas personas quienes lo han acompañado en esta nueva etapa de su vida sacerdotal. A todos los habitantes de San Gil, a todos los feligreses aquí de la parroquia Cristo Resucitado, en este día de la posesión. También saludo de manera especial a toda la comunidad de San Juan de Dios, donde tuve la oportunidad de trabajar por primera vez, cuatro años, cuatro meses cumplidos, pero también toda la comunidad sanjileña, que sabemos que las parroquias de San Gil son de puertas abiertas para todos los sanjileños, entonces me plaza mucho estar aquí, agradecer a Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz por este voto de confianza que ha puesto en este humilde servidor para dirigir en nombre de Dios, pastoral y espiritualmente, a esta comunidad bajo el patrocinio de Cristo Resucitado. Yo soy nacido en un pueblito también muy mariano, Guadalupe, nuestra señora de Guadalupe. Fui ordenado el 24 de noviembre del año 2005, precisamente en este año celebro mis primeros 12 años de ordenado. Me siento privilegiado por Dios, las parroquias donde he estado, pues afortunadamente me ha ido muy bien, se ha podido hacer un buen trabajo con toda la comunidad. Por último, habló de sus expectativas al asumir la representación pastoral de esta parroquia, una de las más representativas de la diócesis de Socorro y San Gil. Es venir a continuar el proceso, un proceso pastoral que se lleva totalmente unido a nuestro proceso de pastoral diosesano. Es seguir acompañando a todos los diferentes comités, a todos los grupos que hay en este momento. La idea es continuar, la idea es fortalecer, la idea es llegar a todos, es vincular a cada vez a más personas, porque entre más personas estén trabajando, mejor proyección tiene la parroquia, llegar a las familias, a los niños, llegar a los jóvenes. Y aquí estamos es para servirles.